Un joven de la ciudad de Santiago violentó las instalaciones del club Luis Veras del Ensanche Bolívar en esta provincia, reclamando que se le tienen que dar dos días para él también practicar baloncesto. Sin embargo, el joven aún sin identificar, hace el reclamo en forma vandálica, ya que irrumpió en las prácticas de un grupo de niñas, agredió a una joven, parte de la directiva que impartía los entrenamientos, lanzó petróleo y explotó botellas en la cancha. Es por esto que residentes en Ensanche Bolívar hacen un llamado a las autoridades para que este joven sea apresado y sometido a la acción de la justicia. Para NTN es un noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.